Y bueno chicas vamos a comenzar este video, les voy a estar mostrando algunos productos nuevos que he estado adquiriendo vamos a estarlos probando en este videito, voy a comenzar con la crema hidratante que les mostré en un video anterior que es esta la de L'Oreal, la hidra total 5, dice que es una crema humectante, dice que te hidrata, te nutre, tiene filtro UV te ilumina y te unifica la piel, así que vamos a ver que tal, es primera vez que la voy a utilizar la abrí esa vez con ustedes pero no la he utilizado, así es que vamos a comenzar hidratando la piel este video quiero ir probando los productos y aparte quiero ir platicando un poquito con ustedes de algunas cositas vamos a aplicarla se siente bien, no es tan líquida, es un poco espesita así que está bastante bien parece que si va a hidratar muy bien porque si se siente como que espesa, no está tan líquida pero siento que si se absorbe bien al rostro y quiero agregar como que una sección aquí en el canal, no sé ustedes coméntenme que les parece yo sé que hay muchas mamis que me siguen, muchas amas de casa y quiero abrir una sección en especial sobre temas de mamás, temas de aquí del hogar no sé todavía como titularla igual ustedes déjenme por aquí en los comentarios como les gustaría que se llamara igual les puedo hacer un videíto a la semana o si yo creo que con un videíto a la semana tocando temas lo que es, como les digo, cosas así de mamis, cosas del hogar estaba pensando entre dos nombres, no sé si entre mamás o cosas de mamás no sé, ustedes díganme también que tal, esa es una inquietud que me ha salido últimamente pues si me gustaría agregar eso y bueno la crema ya se absorbió, si me gusta se siente la carita bien, bien hidratada no la siento así tiesa, no la siento seca voy a comenzar con los ojos no tengo nada nuevo para los ojos así que voy a estar utilizando este normal de Essence que ya saben que me gusta muchísimo y lo voy a estar aplicando aquí en el párpado a ver que maquillaje sale porque de hecho pues no tengo ni idea que maquillaje voy a hacer ahorita en este momento pero ahorita vamos a ver que tal creo que me eché mucho de este lado pero bueno saben es que me queda un poquito como lejos la cámara y de pronto me cuesta trabajo enfocar bien no he arreglado bien aquí mi cuartito de maquillaje porque yo comparto este cuarto este cuarto en sí es el de la nena pero pues no, no he arreglado bien entonces sí me cuesta de pronto trabajo tener como que mis cosas así en un solo lugar porque pues no hay muchas cosas aquí de la nena pero bueno poco a poco voy a estar utilizando esta paletita que se las mostré en el video anterior esta es la nueva de Clean Color es la 0200 algo así aquí está el número y tiene colores bien bonitos de hecho la presentación me encanta así este color como rosita está muy muy bonita lástima que no tiene un espejo yo sí soy fan de que las paletitas traigan espejito pero bueno no no hay tanto problema y vean estos son los tonos voy a buscar mis brochas porque de hecho aquí tengo dos brochitas nuevas que también son las que vamos a estar utilizando que es la de Pink Pin Up y esta de LA Colors del número ya no me acuerdo porque tiré los empaques pero bueno esta de Pin Up es así súper pachoncita la de LA Colors es igual es más planita así que voy a estar tomando voy a utilizar esta brochita de Adara de hecho esta no es nueva pero bueno voy a estarla no todos los productos van a ser nuevos obviamente vamos a estar aplicando cuando vamos a estar aplicando pues vamos a aplicar esta clarita para empezar esta que está aquí para pues sellar lo que es el es un poquito polvosita o muchito vean este para estar sellando lo que es la la prebase que aplicamos lo voy a estar aplicando así en todo en todo el párpado sin ningún orden en particular y cuéntenme también en los comentarios de qué temas les gustaría que les hablara en esta nueva sección que quiero este abrir aquí mismo aquí mismo en el canal no va a ser un canal nuevo ni nada porque no 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 o sea es aquí mismo una vez a la semana algún videito entonces díganme también déjenme aquí ideas a las que son mamis obviamente o que les interesa cosas así del hogar déjenme también sus sugerencias qué ideas les gustaría ahí está bastante clarito este este esta sombra así que está perfecta si escuchan ruido pues ya saben aquí está mi nena el siguiente tono perdón voy a estar usando este que es como un naranjita como como meloncito no sé este color lo voy a aplicar con el con la misma brochita sacudo porque bueno aunque no tengo todavía la base pero a mí me gusta sacudirla y lo voy a estar aplicando aquí en todo mi párpado vean que pigmentada y luego luego me pigmentó bastante me gusta porque luego luego aportó el color yo hubiera tomado un poquito menos igual para pues no va a tallarle pero vean pigmentó luego luego a la primera me gusta ese color vuelvo a sacudir y ahora vámonos al otro ojo estos colores son como que muy míos a mí me gustan mucho los tonos cálidos ustedes que prefieren tonos cálidos o tonos fríos bueno es que también depende como que depende del tipo de piel de cada persona no sé ni cuál color tomar porque todos me gustan quisiera probar todos pero bueno vámonos por este color acá que está como tinto y lo voy a estar tomando con esta nueva brochita la de light colors como les digo no recuerdo bien el tono el número perdón porque pues ya les quité la la etiqueta pero igual en el video anterior viene el número no recuerdo si era el 10 o algo así y lo voy a estar aplicando aquí mismo abajito sobre de ese naranja aquí además en esta en esta parte para oscurecer un poquito más ven con ese sí voy a ir un poquito más de a poco en poco porque ya saben que los colores oscuros de pronto son más difíciles de difuminar así que siempre es mejor ir de poquito en poquito vean como se ve este color se ve muy padre ahorita lo vamos a difuminar igual no se preocupen ahora con esta brocha que sí es nueva la de pino voy a estar difuminando un poquito esta sí es bastante pachoncita vean muy ligero nada más para que se integren estos dos tonos así en el circulito vean ahora vamos a tomar este café igual con la misma brochita vamos a oscurecer un poquito el área esta donde aplicamos el color ese tinto solamente aquí para este igual encima de ese color tinto lo vamos a estar aplicando vamos a dar un poquito de profundidad volvemos a difuminar este color sí son un poco polvositas pero yo no siento que tenga mucha caída de hecho no tengo creo que nada de caída aparte de que estoy sacudiendo los pinceles así que está súper bien ahora de todos estos colores brillositos creo que me voy a ir por este que me gusta más este dorado digo todos tan preciosos pero ahorita por el color ese naranjita que puse voy a tomar una brochita así planita vamos a ver vamos a ver que tal pigmenta esta así sin nada no voy a aplicar este ni voy a humedecer el pincel ni nada porque quiero ver la potencia que tiene en sí la sombra sacudo nuevamente y lo voy a aplicar en todo ese espacio que me está sobrando vean que bonito color como un color cobre más que dorado es como un cobre ahora voy a estar aplicando este color que es como rosadito vean así en el como iluminador bueno para iluminar lo que es la nada más lo voy a poner aquí así con la yemita del dedo no se preocupe ahorita se ve todo sucio el trabajo porque no he puesto maquillaje ni nada pero ahorita lo arreglamos voy a ir haciendo mi ceja de una vez para que no se vea tan feo y voy a estar utilizando este de LA Girl es en el tono soft brown vamos a ver que tal se trabaja con este producto ahí está mira espero que me quede este tono esto está totalmente nueva no la he utilizado para nada la pomadita con mi pincel bien es cremosita a ver que tal nos queda este tono y voy a comenzar a darle forma color está bastante bien vean el color creo que si me queda no está tan claro ni tan rojizo como la otra pomada que tengo está bastante pigmenta bastante vean como pueden ver agarré bien poquito y si me pigmento muchísimo bueno chicas la pomada si me gustó bastante voy a empezar con mi rostro a limpiarlo por si cayó aquí algún residuo base no tengo base este nueva así que me voy a poner esta la de light colors vamos a ponerla así en puntitos me voy a pasar a la parte de abajo de los ojos y voy a estar aplicando el mismo color como este vean más planito y voy a estar aplicando los mismos colores voy a poner naranjitas está bien pegadito a pestaña voy a estar repitiendo los mismos pasos voy a estar tomando luego el color tinto también lo voy a aplicar solamente aquí bien pegadito y por último el color café el café ya nada más lo concentro en la pura esquinita ya no lo llevo hasta dentro del lagrimal con una brochita limpia voy a estar difuminando ahora sí voy a retirar el polvito este que puse que no fue mucho de hecho no pongo tanto depende la hora pero ahorita como todo es temprano no quería poner tanto y nada más lo esparzo sobre todo el rostro para mi contorno voy a estar usando este de Fission Formula que es un bronceador y me gusta mucho también este bronceador te deja un acabado bien bien bonito bien natural hasta ahorita me ha estado encantando la paleta se trabaja muy muy bien con ella es polvosita muy poquito como ustedes vieron no me dejo aquí tanto rastro hay unas de beauty creation de hecho que me dejan creo que más me dejan bastante el residuo con esta no voy a aplicar y una vez mi rubor voy a estar utilizando este el toronja que es de los más nuevos que he estado adquiriendo vamos a tomar igual ya saben siempre sacudirlo y aplicamos no vamos a hacer este como esta de la tele que salió mis chapitas no es como le pusieron a la chava que maquillaron y ya no podían retirarle el rubor si sienten que es demasiado volvemos a la esponjita y empezamos a toquecitos empezamos a retirar exceso y se arregla el asunto a mi me gusta así que se note un poquito el color así que bueno pasar de una vez a los ojos a terminarlos y voy a estar utilizando yo creo que unas pestañas postizas en esta ocasión ya vieron que me llegaron varias pestañitas voy a estar usando estas nuevas con el pegamento de AND que también me enviaron estoy indecisa si usar la medium que es esta el tamaño mediano o esta que es la larga no se cual de las dos pero primero voy a tener que rizarlas vamos a rizar primero las pestañas voy a aplicar una capa de rímel y ahorita me aplico las pestañas voy a aplicar un poquito de mascara de pestañas voy a hacer esta de tu top que es una de mis favoritas ahorita me encanta vean el cepillito así larguito y solamente para que obviamente se unan mis pestañas con las postizas a ver es primera vez que yo voy a utilizar estas pestañas individuales y voy a estar aplicando un tinta line en la en la línea de agua superior voy a estar usando este de Bisú que es un color negro esto es para disimular un poquito también lo que es no se me vea tanto el huequito así que voy a estar aplicando este tinta line en la parte superior ya intenté ponerme más o menos las pestañas la verdad es que si le batallé mucho y de hecho todavía este se me está secando un poquito aquí creo que hubiera escogido las largas porque como yo tengo las pestañas largas pues si casi no se notan estas son las que hubiera yo escogido las largas pero agarré las medianas digo están bien yo en lo personal batallo mucho para ponerme pestañas pero vean por ejemplo en este ojo se ven bastante bien como que quedan bien despeinaditas se ven naturales y ya nada más como el labial voy a estar usando este de Jaica Organics en el tono canela que este es un color que a mí en lo personal me gusta mucho y vamos a estarlo aplicando ¡Suscríbete al canal!